Estamos avanzando positivamente en la ejecución de la obra del intercambio vial de San Juan con la 80, una obra que además es parte fundamental del metro de la 80, de las obras que tienen que estar listas para que el metro de la 80 sea una realidad y por ello ahorita a partir del 4 de agosto, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana tendremos nuevos cierres, ¿para qué? Para seguir entonces con el proceso constructivo ahorita el vaciado de la loza del nuevo puente que estará sobre la avenida 80, digamos en la avenida San Juan, entonces les pedimos mucha paciencia, sobre todo planear los recorridos y tener muy presentes los horarios de estos cierres. Repito, de 10 de la noche a 4 de la mañana, esto nos permitirá entonces avanzar y seguir consolidando toda esta obra de infraestructura vial que también tiene en cuenta el componente de ecocidad, es decir, que también tendremos nuevos jardines, nuevo espacio público y que por supuesto mejorará la movilidad. Estos cierres estarán acompañados de todo un plan de sensibilización, de educación a los peatones, a los usuarios de las vías, a los vehículos, a los transportadores y esperamos las condiciones de seguridad para que todo fluya de la mejor manera.